Gracias por estar aquí, gracias por todo compadre, de verdad, su compadre Manuel Aliquieto Michoacán, agradecido, síganme en las redes sociales, allá estamos amigos como siempre, su compadre Manuel Aliquieto Michoacán y su tropa alterada compadre, fierro compadre Fierro pues, agradecido con el más de ahí hasta ahí arriba, vamos para que vaya la última, a la pista chingones Agradecido con el de arriba, pero el de más arriba, por el todopoderoso se echó mi socio, mi buen amigo, me sacó de la pobreza, esa maldita es mi enemiga Agradecido con el de arriba, pero el de más arriba, por el todopoderoso se echó mi socio, mi buen amigo, me sacó de la pobreza, esa maldita es mi enemiga Cuando naces sin dinero, en la maldita pobreza, el alcohol se hace un alivio para calmar esas tristezas, si los sueños no se encuentran hay que luchar, pero con fuerza